Con Brian Reina tendremos más poder ofensivo con la selección peruana. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosicrema. Y es que Brian Reina es pieza fundamental y debería arrancar contra Canadá. Debería ser titular indiscutible con la bicolor. Porque realmente, si todos sabemos, y bien es cierto, todos sabemos que la selección peruana se encuentra en un proceso de mejora, que estamos sólidos defensivamente, en el medio campo nos falta mejorar, pero sobre todo la efectividad, adelante, no hay goles y los partidos se ganan con goles, ¿verdad? Y creo que el delantero que tiene el mejor presente en la actualidad de todo el fútbol peruano, en todo el mundo, es Brian Reina sin ninguna duda. Lo confirma su actualidad en la Liga Argentina, con Belgrano está haciendo goles hasta aburrirse. Y también en la Copa Sudamericana, donde le está yendo muy bien. Un jugador desequilibrante, un jugador que no necesita que le den el pase al pie, que corra los espacios, que realmente te fabrica las jugadas, también asiste y también tiene gol. Así que necesitamos a Brian Reina con la bicolor. Todos sabemos que en la actualidad se encuentra un tanto, no sé si lesionado o sea la palabra correcta, pero lo están cuidando. Y lo están cuidando precisamente para el partido contra Canadá, me parece, porque es el partido más importante. Hay que ganarle a Canadá, porque no hay de otra, no hay de otra. Contra Argentina se nos complica la vida. No digo imposible porque nada es imposible en el fútbol, pero se nos complica demasiado. Yo a Canadá le quiero ganar y necesitamos ganarle a Canadá. Necesitamos los tres puntos para diferenciarnos de Chile, que probablemente también le va a hacer partido a Canadá y se va a jugar la vida contra Argentina. Pero ya le empatamos a Chile y tenemos que hacer lo propio. Ganar a Canadá, ganarle a los demás y buscar un resultado positivo con Argentina. Y yo creo que la única opción para ganar partidos ahorita, en este mismo momento, es Brian Reina. Y si lo cuidaron contra Chile, creo yo que hay que meterlo contra Canadá, ¿verdad? No sé tú qué opinas, futbolero, pero creo que la mejor opción en la delantera, sin ninguna duda, es este jugador de Belgrano, que está atravesando un gran momento. Lógicamente está un poco sentido, físicamente hablando, pero ya debe estar mucho mejor para el partido contra el país de Justin Bieber. Esperemos que el fútbol peruano sea, como lo dije en un momento, la contraparte de lo que propone Canadá, que es un juego muy al pelotazo, un juego muy físico, un juego muy estratégico también, y que Perú, de la mano, esta esencia que tenemos los sudamericanos, desequilibrantes, encaradores, toca y pasa, llegando, tocando al área rival, puede ser un dolor de cabeza para la selección de Canadá, a la cual ya le hemos ganado antes, en dos ocasiones, por dos tantos a cero de la misma forma, y que esperemos que por la Copa América, donde se va a jugar el primer partido oficial contra este seleccionado, pues logremos sacar los tres puntos, y empezar a pensar ya en el siguiente rival, y también en una posible clasificación a la siguiente ronda de la Copa América. De hecho, amigo, sos y crema, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial de Leche.